Música Nunca pensé que a separarme de ti te iba a extrañar Y nunca pensé que iba a sufrir tanto así Hoy me doy cuenta que sin ti no puedo vivir No, no puedo, no te amo Yo la que te quiero, yo la que te amo Con todo mi corazón Música Tu nombia, vuelve aquí conmigo Pues te necesito, regresa a mí por favor Música Música Quise olvidarte amor, por otra amarte, pero no te olvidé Quise borrarte, quise abandonarte, pero fracasé Hoy me doy cuenta que sin ti no puedo vivir No, no puedo, no te amo Yo la que te quiero, yo la que te amo Con todo mi corazón Música 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 Música